mirad que se me ha olvidado, he tenido preparado la prueba y se me ha olvidado tengo en este caso un tubo de cobre en vez del de acero inoxidable para hacer la misma prueba vale tengo ahí el imáncito dentro y le voy a dar marcha ahí lo tengo, doy marcha y podemos ver como también se mueve en el tubo de cobre el pasiguado veis que se está moviendo por fuera por fuera se mueve con más fuerza por fuera es más intenso, lo veis más que por dentro, otra vez que se fue la luz bueno, aquí os doy la buenas noches a oscuras buenas noches y esta otra ocasión perdonad por los errores hijos míos